Y a las 12.49 minutos de la tarde establecemos un nuevo contacto con Boris Castellano. Él se encuentra, ya lo decíamos, Palacio Federal Legislativo. Adelante, Boris, te escuchamos. Gracias por el pase, compañeros, que nos escuchan a esta hora. Nos encontramos en compañía del Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el doctor Isaias Rodríguez, para que nos explique la medida que ha sido asumida el día de hoy con respecto a la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Suspendida, removida, ¿cuál es la denominación que recibe la acción del día de hoy? Bueno, vamos a explicar un poco el procedimiento con el cual trabajamos hoy. En primer lugar, hubo un informe del Tribunal Supremo de Justicia enviado a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese informe nos señaló a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que había méritos para abrir la investigación a la fiscal general. Y que a todo evento habían tomado algunas decisiones. Una de ellas fue suspenderla de sus funciones y otras tuvieron que ver con sus bienes, con sus cuentas y con una prohibición de salida del país. Esa información fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente consideró que podía tomar la decisión de destituirla o de removerla. Cualquiera de las dos es la misma palabra. Se sometió a consideración y la Asamblea Constituyente, por unanimidad, resolvió removerla de su cargo. Y luego se sometió a consideración la propuesta de designar como fiscal general al exdefensor del pueblo, a Tarek William Saab. Y se designó a Tarek William Saab como fiscal general en sustitución de la fiscal general destituida. Si bien la medida asumida coloca a Tarek William Saab al frente del Ministerio Público, es de manera provisoria. ¿Se activaría paralelamente el proceso para la designación de un nuevo jefe del Ministerio Público definitivo? Lo decidirá con su carácter plenipotenciario la Asamblea Constituyente. Si establece un procedimiento, si se nombran unas ternas, si, como dice la Constitución, se escoge incluso electoralmente el fiscal general, en fin, lo decidirá definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente en otro momento, en otra instancia. Hoy era necesario tomar una decisión de este tipo, porque el Ministerio Público se encuentra en una situación realmente angustiosa, angustiante, tanto para los funcionarios del Ministerio Público, estoy hablando aproximadamente de unos 6.000 funcionarios, aproximadamente unos 1.400 fiscales, los directores, y la situación en que se encontraban de no tener ni siquiera rangos jerárquicos internos, donde consultar y donde tomar decisiones. Por otra parte, realmente la actitud de la fiscal era una actitud que no daba certeza, que no daba seguridad, que no daba sensación de ser objetiva en sus funciones. Y el Ministerio Público tiene la acción penal, tiene la titularidad de la acción penal. La titularidad de la acción penal implica prácticamente que toda la movilización de los juicios penales en el país dependen del Ministerio Público. En función de eso era necesario tomar una decisión. Creo que la decisión ha sido prudente, ha sido acertada, y es una decisión además que no es noticia. Todos sabían de esto mucho antes de que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente. Porque el problema de la justicia penal es un problema que se siente en la calle. La inseguridad forma parte de la justicia penal. Y forma parte también de la justicia penal toda una cantidad de situaciones que no fueron sometidas a investigación y que no fueron ponderadas en su momento por el Ministerio Público. Usted durante aproximadamente siete años fue fiscal de la República, entre el año 2000 y el año 2007. En base al conocimiento que usted acumuló como titular del Ministerio Público, ¿cuál cree usted que serían las acciones más urgentes que deberían ser tomadas toda vez que se ha declarado la emergencia en este organismo? Bueno, en primer lugar, revisar los fiscales superiores y revisar las direcciones. El Ministerio Público, para el momento en que yo estaba, tenía aproximadamente 30 direcciones. Y hay un fiscal superior en cada ente del país, por lo menos 24 fiscales superiores. Esa estructura es una estructura sobre la cual camina y se mueve el Ministerio Público. Hay que revisar inmediatamente esa estructura. No para pasar factura, no con deseo de revancha, sino para ver efectivamente quién está funcionando, quién es eficaz. Hay que revisar un poco el compromiso que tengan con la justicia, el compromiso que se tenga con el país, el compromiso institucional, que es muy importante. Esa estructura es indispensable revisarla en este momento. Y luego, en su oportunidad, revisar las condiciones de los fiscales. Estamos hablando de 1.400 fiscales en el país y es necesario saber con qué fiscales cuentan. Además, esos fiscales están establecidos de acuerdo con la materia. Hay fiscales de delitos comunes, fiscales de corrupción, hay fiscales para la actividad de los adolescentes, de la protección a la mujer. Es decir, fiscales que tienen que ver con toda la estructura jurídica del proceso penal venezolano. Hay más de 100 personas que han fallecido producto de la guarimba y los trancasos, más de 20 personas que han sido quemadas, y decenas de guardias nacionales que han sido víctimas de disparos por francotiradores. Y obviamente hay un sentimiento de que se necesita justicia por parte de las víctimas de la guarimba y los trancasos. El presidente Nicolás Maduro ha exhortado a la creación y activación de la Comisión de la Verdad. Ahora que la fiscalía se encuentra bajo estas medidas tomadas por el Poder Constituyente, ¿cómo va a ser la coordinación entre la Comisión de la Justicia y la Verdad de la Constituyente y el nuevo Ministerio Público, que surge a partir del día de hoy, para dar justicia al pueblo venezolano? Bueno, debe ser una coordinación muy estrecha, pero teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene autonomía y que, de alguna forma, la Comisión de la Verdad se ajustará a un reglamento interno y que tendrá que depender de la autonomía del Ministerio Público, de las disposiciones legales que hay en el país. Evidentemente, una y otra tienen sus espacios distintos, su competencia distinta. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, yo creo que entrarían, entre otras funciones, el tratar de restituir a las víctimas parte de los derechos que le fueron lesionados. No solamente los derechos materiales, en cuanto a bienes y situaciones de esa naturaleza, sino también en cuanto al prestigio, en cuanto a la seguridad, en cuanto a las lesiones que pudieron haber tenido, y en cuanto a los daños que se le causaron físicamente. Por lo demás, la Comisión de la Verdad trataría de establecer las responsabilidades. Una vez establecidas esas responsabilidades, eso se le entregaría al Ministerio Público para que el Ministerio Público tramite lo conducente de acuerdo con los procedimientos legales del país. En las próximas horas se va a presentar un informe sobre el funcionamiento de la Asamblea Nacional. ¿Qué podríamos esperar en cuanto al funcionamiento de este organismo, en cuanto a las plenarias, las comisiones, y el trabajo que se va a realizar, tanto en plenarias como en plenarias específicas, temáticas? Bueno, una de las cosas importantes es saber cuántas comisiones. Ya sabemos que habrán nueve en principio, que son las nueve áreas o los nueve temas que se establecieron cuando se solicitó por parte del Presidente de la República la convocatoria de esta Asamblea Nacional Constituyente. En la constituyente anterior hubo aproximadamente 20 comisiones. La constituyente anterior estaba integrada por 131 constituyentes. Esta tiene 545. Creo que hay un conjunto de áreas que no fueron exploradas en la constituyente anterior y que habrá que crear comisiones nuevas para tratar los temas actuales, los temas vigentes, especialmente el tema económico. El tema económico puede ser escindido en varias comisiones. El tema económico es realmente el alma central de esta constituyente. Todo el mundo, toda la gente que recogió las firmas, toda la gente con quien nos topamos, nos acercamos, en el momento en que hacíamos la promoción de la candidatura, nos hablaba de esa angustia, de la angustia de la inflación, de la angustia del dinero que no alcanza para satisfacer la dieta diaria, de la propia distribución de los alimentos, de cómo se establecen los precios de los productos de la dieta diaria sin ningún control de ninguna naturaleza. Es decir, un poco la vida cotidiana de la gente, lo que todo el mundo siente y piensa. Esa manera especial que tiene el país de decir que se piensa con el estómago. No es que se piensa con el estómago, es que para pensar es necesario comer, para estudiar es necesario comer, para vivir es necesario comer. y comer en este momento en el país está como muy sujeto a las corporaciones privadas, a la distribución de los alimentos por las corporaciones privadas. Hay que tomar decisiones importantes en esta materia y yo creo que esa comisión que va a tratar este tema puede dividirse en dos, tres, cuatro, cinco comisiones que tengan que ver con el mismo tema, que se interrelacionen entre sí, pero que debe ser un tema fundamental y abordar de la manera más inmediata. ¿Cuáles acciones considera usted que deberían ser asumidas por la Asamblea Nacional para garantizar precisamente una lucha eficaz contra el tema de la especulación y el alto costo de la vida? Yo esperaría a que una comisión bien formada, bien orientada por economistas, que una vez que los representantes del gobierno que maneja el área económica nos informaran, tuviéramos de allí una conclusión más certera. No quisiera improvisar diciéndoles a ustedes una u otra idea que se me ocurra, sino esperar una conclusión seria, efectiva, que dé respuesta. Sobre todo porque el país espera respuestas serias, contundentes, no respuestas que se puedan deshacer de la mañana para la tarde, sino respuestas sobre las cuales ellos puedan creer, tengan la certeza de que pueden ser efectivas, eficaces. Por eso esperaría a que los expertos nos dieran un informe y de manera concluyente la comisión, como un colectivo, sacará sus conclusiones. Finalmente, ¿qué le promete Isaías Rodríguez a todos los venezolanos que lo están viendo a través de las pantallas de televisión? Cumplir con el pueblo, ajustarme fundamentalmente al interés de quienes nos eligieron para esta constituyente. Tratar de acercarme un poquito a su esperanza, tratar de ser leales y corresponder con la confianza que nos dieron. Muchas gracias, entonces, al vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Isaías Rodríguez.